Ella dijo que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas Pero no hay en todo mi jardín ni una sola rosa roja Con el lunar que las hermosas la vi romper promesas tontas de amor Se fue el otoño siguiendo ese olor, el invierno, el verano y así Una noche sumergió sus ojos de almendra en mis laberintos No encontró camino hacia el final hasta ver los girasoles ¿Qué importa ya los años pasados? ¿Qué importa ya los años que vienen? Si hay luceros que alumbran el cielo al caminante sirven de consuelo Por el sendero de sus labios ahogó una lágrima de esas de amor Con el lunar que las hermosas me fui para siempre Ay, tal vez un día me vuelva a encontrar Y hablemos de wild ficciones o el mar De las mentiras o la eternidad del instante Ella dijo que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas Será en el aire o en el remanso del transparente finito cielo Donde apoyes bailarina a tus pies Donde apoyes bailarina a tus pies Tal vez no importe, ya basta entonces De poesía, de poesía Hoy dan luces de la ciudad Y ella está bailando cerca de mi cama Donde nada es claro, donde todo es frágil Un oasis en las calles El perfume del desierto Me trajo aquí sin flores y espinas sin luna Un oasis en las calles Quizás no quiera o no haga falta Seguir sirenas sobre una balsa Que se hunde planetaria en tu piel Que se hunde planetaria en tu piel Estás desnuda o yo estoy muerto Estás despierta o es que soy otro de tus sueños Y nada más Ella está jugando cerca de mis garras Donde nada es gratis Donde todo es imaginario Señorita Laila Ella flota Tiene dedos de pincel Su nombre es como un canto Laila Laila La vida es un baile Ella danza En tinta china y dulce miel Su voz es como el agua Clara Bajo en un tobogán Espacial Pero ella lo sabe también Simplemente Laila Vuela Vuela Crea mundos y universos De colores que ella inventa Cuando Sueña Árboles y peces Mariposas Y conejos tornas Y conejos tornas Y corcheas Y conejos tornas Y corcheas Pinta Dibuja Señorita Laila Ella flota Tiene dedos de pincel Pinta Su nombre es como un canto Laila 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 Música Subtitulado Mirando el camino y tu caminar Mujer de arenas, ¿dónde vas? La noche oscura besará tus mejillas ahora por mí. Aquí en el camino sobran piedras para el que quiera tropezar. Piedras de ámbar, piedras de tierra y nada más, piedras del camino. Allí en la distancia los recuerdos preguntan siempre dónde voy. Me voy muy lejos, me voy pero siguiendo el sol sigo mi camino. Cantando al viento así olvidaré, contando estrellas, mirando velas. Allí en el camino hay respuestas para el que quiera preguntar. Preguntas mudas, preguntas hechas al azar, cubren el camino. Allí en el futuro nada es cierto, ni el camino ni las piedras. Piedras de ámbar, piedras de tierra y nada más, piedras del camino. Contando al viento así olvidaré, contando estrellas, mirando velas. Cantando al viento, mirando velas, contando estrellas, cantando al viento. Por el camino me voy, cantando, cantando por el camino me voy. Ay, 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 el camino, por el camino, por el camino, el camino no existe. Desembarcó en un charco de aguas turbias, yo la vi y estaba contenta con los pelos al viento. Era una noche como esta, pero ella no paraba de hablar. Y nunca me dijo su nombre antes de aclarar. Abrigo a sus palabras, luego se marchó, todavía estaba contenta con los ojos desechos. Pensaba en mis pensamientos o en ventanas que nunca quise abrir. Para que no entrara el trino de un morrión que pasó. Y me contó que un día yo me advirtió, un día yo dejaría su boca, dejaría su boca en la soledad otra vez. Debo decirte cuervo o Leonora, nunca más. Cuando llegó la aurora, ya estaba lejos, yo la vi y estaba muy triste con los pelos al viento. Escapó en su caballo, cabalgando sin mirar hacia atrás. Y así se fueron los años, y el gorrión que pasó envejeció. Y murió sin decir que al final todo sería un recuerdo o una imagen del tiempo congelándose. ¡Gracias por ver el video!